Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar tratando sobre el encantamiento de Flame El cual lo podemos conseguir pues mediante encantar, tradeando, en todo lo que se os ocurra Y básicamente es un encantamiento que cuando disparas, pues dispara fuego Y como acabáis de ver, efectivamente, destruye la nieve en polvo O sea, no sé cómo he hecho para hacerlo toda la vez, pero sí, destruye la nieve en polvo Eso es algo que acabo de aprender ahora Y... mola bastante, la verdad Eh... nada, ¿qué hace el arco de Flame? Y básicamente que cada vez que disparas, pues sale una flecha con fuego Y obviamente este fuego pues quema al objetivo que tú disparas Solo tiene un nivel y es únicamente para el arco Como veis pues quema, por ejemplo, los aldeanos Quema absolutamente todo, ¿vale? Y... bueno, a lo que golpees Obviamente si pegas a un Blaze, a este Blaze no le va a afectar que lo hayas quemado ¿Vale? Pero... bueno, es como el efecto de fuego normal Entonces recomiendo yo tener este efecto no en el arco Obviamente sí, nunca está de más Además creo que... como... el único problema del Fire Aspect es golpear a un Enderman Que eso va a hacer que se... se le transporte todo el rato Y como que con unas flechas, porque no sé si lo sabéis, pero con el arco no puedes disparar a un Enderman Pues no habría ningún problema con ponerle Fire Aspect al arco Porque es que de todas maneras, tenga Fire Aspect o no, no ibas a poder matar a un Enderman Así, por mí, me parece perfecto que le metas este... este Flame O esta... también llamado Llama al arco Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos, hasta la próxima Chau chau Chau